Bienvenidos todos a mi canal, soy Estela Aromas de Macondo. Hoy les traigo un proyecto muy bonito que son los jabones de glicerina, caseros, naturales, biodegradables, que nos van a ayudar a hidratar y suavizar la piel. Acompáñenme. Nuestro proyecto de hoy se trata de un jabón de glicerina con un diseño muy especial que más o menos son seis pasos con los ingredientes. Para eso vamos a necesitar jabón de glicerina. Yo tengo este, pero hay muchos en el mercado que son más blanquitos. Este lo hago yo personalmente, pero que sea vegetal. No van a comprar mineral porque no sirve, no les va a servir. Vamos a necesitar colorante para jabón de glicerina azul, colorante rosado y este aroma de lavanda también tiene que ser natural. Lo primero que vamos a hacer es hacer una serie de corazoncitos aquí, que es lo que vamos a ir acomodando dentro de otro molde, que más adelante se los muestro. Entonces iniciamos con el corazoncito. Vamos a partirlo en cuadritos para que se nos diluya más. Yo aquí tengo agua caliente que es la que vamos a utilizar para diluir esto a baño marido. Vamos a partirlo en varias partes. Para tomar la medida del molde que vamos a hacer es que ustedes utilicen, porque para mí es muy difícil decirles, yo me llevo aquí 20 gramos y ustedes consiguen otro molde de otro tamaño, ¿no? Entonces la idea es que ustedes coloquen aquí este jabón base de glicerina y lo colocan ahí y que quede bien al pico. Esa es la medida que yo tomo para que de pronto le colocamos. Yo aquí tengo más. Así que quede al pico. Esa es la medida. De cualquier molde de este o del que ustedes van a tomar. Entonces lo vamos a colocar aquí a baño maría. Voy a taparlo para que no... No me dé tanto vapor. Tenemos que esperar que diluya muy bien. Yo completamente. Lo bajamos. Vamos a apagar esto. Y le vamos a colocar primero el colorante. Vamos a hacer unos corazones rojos para el proyecto de bolo. Le colocamos una o dos gotitas. Esto no hay necesidad de cantidad sino dos gotitas nomás. Y va a quedar bien rojito. Enseguida le vamos a colocar el aroma. En este caso le vamos a colocar lavanda. Eso sí es a gusto. Eso sí es a gusto. A lo que ustedes quieran. Y ya. Aquí vamos a colocarlo en este moldecito. Quedó preciso. Mire que no sobró casi nada. La medida es casi exacta. Colocándolo uno así como les dije. Ahora toca esperar que se seque. Vamos con la segunda parte mientras que vayan secándose de los corazones. Yo ya tengo unos secos pero quiero que se me seque el que acabé de hacer para mostrarles a ustedes como quieran. Mientras tanto vamos a listar otro molde cuadrado. No necesariamente tiene que ser así en silicona. Le pueden colocar ustedes plástico a una caja de madera. Bueno hay infinidad de formas de hacerlo. En este caso voy a hacer una basecita para colocar los corazones. Entonces le voy a colocar lo mismo que hice en el otro. Que quede una base así bajita. Más o menos así. En el fondo la vamos a hacer blanca. Entonces colocamos la medida. Yo aquí tengo. A baño maría lo vamos a colocar no a una temperatura alta. Me está dando mucho cuidado con esto. Entonces vamos a colocarlo acá. Que se vaya calentando ahí la vasija. Y aquí ya tengo la más o menos la medida. Es una basecita delgadita. Vamos a diluirlo también como hicimos con el otro. Pero este tiene una variación. Aquí viene. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está totalmente diluido. Y vamos esto por acá. Este va a ser diferente porque esta capa va a ir blanca que va a estar en el fondo. Para el blanco vamos a colocarle dióxido de titán. Este es dióxido de titán y le vamos a colocar una cucharada. Así altica. Ustedes calcula más o menos también porque depende de la cantidad que se haga. Se mezcla muy bien. Hasta que nos quede blanquito. Y ya ha secado el jabón que pusimos. El rojo. El corazón. Este es el que vamos a utilizar. Yo aquí tengo ya varios. Aquí tengo otro. Aquí tengo otro. Y tengo varios acá. Que ya tenía el chocolate. Demoramos tanto. Entonces estos ya están secos. Podemos hacerlos de diferentes maneras. Aquí está. Ahora lo que vamos a colocarlo es sobre este molde. Así para la parte de abajo va en el fondo. Y los vamos a colocar así en orden. Seguidos, ¿no? La idea es que queden derechos. Yo como los estoy colocando. Voy a cerrarme para que los vean mejor. Y este lo hice diferente. Vamos a ver cómo nos queda el final. Y ya está. Y ya está. Aquí ya quedó. Aquí ya quedó. Y la siguiente capa la vamos a hacer a sustriar. Para eso vamos a colocar lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a dejar esto aquí a un lado. Y vamos a colocar a diluir más jabón. Lo que vamos a hacer. Vamos a partirlo así en pedacitos. Este lo vamos a hacer azul claro. Entonces aquí ya voy a colocar sobre baño maría. Nos toca que esperar que diluya completamente. Y bueno. Aquí ya está diluyendo otro jabón de glicerina base. Para hacer la siguiente capa que la vamos a hacer un azul pastilla. Esta va también diferente a las anteriores. Lo bajamos. Y le vamos a colocar dióxido aquí. Vamos a colocar un poquito. Lo mezclamos bien. Pero bien, bien, bien. Mezclamos. Y ahí sí quedó bien blanquito. Le colocamos dos gotitas. Una, dos. Mezclamos. Nos va a quedar un color muy bonito. Le vamos a colocar el aroma. A gusto también. El mismo aroma. O le pueden combinar con otra. Con la que usted quiera. Mezclamos. Y lo vamos a colocar encima de los corazones. Pero antes le colocamos alcoholcito. Vamos a colocarle alcohol bien por toda parte. Listo. Y vamos a ir colocando por toda la parte. Que se impregnen bien, bien por toda parte. Lo vamos a hacer un poquito aquí. Para que se impregne bien. Para que se impregne bien. Bien por toda parte. Tiene que impregnarse bien por toda parte. Lo vamos con la última capa que es la rosada. Esto ya está diluido. Lo mismo que hicimos en los anteriores. Aquí va a cambiar el color. Y también le vamos a colocar dióxido de titánica. Vamos a colocar una y dos cucharadas. Mezclamos muy bien. Y le vamos a colocar también dos gotas de este rosado. Uno y dos gotas. Mezclamos bien, 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 bien. Que diluya bien, bien, bien. Lo que hace el dióxido de titánica es volverlo opaco. Porque si no, nos quedaría como el que hicimos en la primera parte de los corazones. Nos quedaría rojo. En cambio, así nos queda rosado. Rosado o pálido. Le vamos a colocar el aroma. A todos hay que colocarle aroma. Ustedes pueden combinar, ¿no? Yo le estoy colocando aquí lavanda, no más. Pero pueden combinarla. Que ya es el último. Para que vuelva. Bueno. Aquí le vamos a colocar. A corta también. Que no nos quede en ningún sitio. Y vamos a colocarle esta capa. Enseguida viene la desmoldada, que es una parte muy importante. Igual la partida del jabón. Aquí como me quedó diluido, voy a hacer unos corazones rosados. Vamos a colocarle acá. Bueno, ya dejé esto secando. Lo vamos a sacar para la partida. Aquí ya está listo. lo vamos a cortar. Ahora lo vamos a cortar. Lo vamos a cortar. con el primero. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que les haya gustado mi proyecto, que me den un manito arriba, que me envíen comentarios y ya.